Muchachos, Tesla, Johnny Beltrán y compañía aquí con Forza Frito. Los que dicen que Chuty se preparó el minuto, vamos a ver dentro de la playa. ¡Puta la lengua! ¿Cómo se llamaba? No, mi pito. ¿Estás hablando de MC mi pito? Vamos, hermano. ¿Te regalaste pae? No, no, no. Muchísimas gracias, hermano. Oye, Forza, ¿qué se siente esta padreada infinita? La papeada termoruclear. Ay, Dios mío. La real papeada. ¿El mao dijo padreada ayer en la batalla contra Chuty? Sí. Y padreada infinita. Ayer no, porque la batalla fue el sábado, güey. Bueno, pues ahí. No sé, güey. No sé. ¿Sí le dijo? Cuando dice lo de... Papeada. Lo de ocho. Eso es que... ¿Sabes qué? Te gana el morocho. Padreada infinita. Eso es. Agua así, agua así. Correcto. Nada más. El Forza fue lo único cuando el mao dijo lo de... Maradona tiene más líneas. Y tiene más niveles. El Forza es buena. Es que en Maradona se tenía más niveles, güey. Pero... No, pero porque fue una... Yo celebré todas las de los dos, ¿eh? O sea, yo... Es que es una... Fue una batalla tan histórica. Dios, nadie bancaba. Yo vi que no hay semifinales. Dios, Dios. Y nadie bancaba, ¿eh? Muy bien, muy bien, ¿eh? ¿Eh? Muy contundente y respondiendo todo. Y nadie bancaba, ¿eh? Yo vi que era semifinales, Chad. Dios, Dios. Para mí, muy clara. Muy clara de Yoiker. Y tan icónica que dije, hermano. Es que hay que celebrar todo aquí, ¿sabes? Nosotros solo dijimos que las dos las estarían escritas y ya, güey. Ah, ok. Para hacer este... ¿Cómo se dice? Justos. Imparciales. Pero es que está... Está loco. Bueno, dentro de lo que cabe, dentro de lo que cabe, no vas tan desatinado. Mira, por una vez puede que seas medio basado, porque no es que se las prepararan, es que las premeditaron los dos en el banco, eso, ¿verdad? O sea, está loco como esa postura de la gente de, ¿no es que el Chuty se preparó su primer minuto? No sé, se me hace como... Rara, a ver. Ya como agarrarse de algo... Sí, 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 sí. No, no, sí, 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 no. El primer minuto de Chuty no es freestyle. Pero al igual que prácticamente el minuto de respuesta de asesino y el de propuesta también. O sea, seamos realistas. Debido al formato y que son los últimos de la ronda, los minutos que plantean, a excepción de las respuestas Chuty y el segundo minuto, porque responde un montón, quitando alguna que otra. Pero asesino, su minuto de respuesta responde dos y el minuto de proposición es todo tripensado. O sea, tanto Chuty como asesino van premeditados a la batalla sabiendo lo que tienen que decir cada cual en sus minutos y proponiendo lo que tienen que proponer. Eso no es freestyle. Tú lo que has pensado en el banco y lo tiras a la batalla no es freestyle. No es una preparada, no es una escrita, pero sí son rimas premeditadas, ¿sabes? Como que ni siquiera estamos conscientes. O sea, si hubiera sido Force, lo creería más. Claro. Por el historial que tiene. No, ahí no me lo hubiera querido nada. Ok. Nada. Oye, güey. Sí, claro. El momento me da más feliz de ser 4x4. Oye, ¿ya acabáis de ver el asesino Chuty? O sea, ¿habéis dado opinión de esa batalla? ¿Cómo todos los colores de contenido han dado? ¿Vosotros lo habéis dado? Sí. Sí, sí. Creo que como tres, cuatro veces he hecho. Ah, ok, ok. Lo que dijo Mau solo lo podía decir él. Lo que le dijo Chuty lo podía decir a Abel. Ah, sí. ¿Tú crees que Chuty le podía decir a Abel, esta es la sexta vida que perdes en Colombia? ¿Tú crees, bro? ¿De verdad? ¿Crees que le podría decir lo de la dictadura forzada y todo eso? Los dos saben que debe decirse cada cual al otro. Punto pelota. Este, bueno, la de hoy fue la quinta, creo que yo creo. Pero, pero sí. Hicimos un stream post internacional y luego, ¿qué más hicimos? Pura chingadera. Mira, Force, te voy a decir, o sea, si quieres el clip rápido. Era de asesino todo el tiempo. Otra vez sacó Force el titular de 10 segundos, literal. Es increíble. La réplica. La réplica también, ¿por qué te burlaste del nivel de mi compatriota? No, pero la réplica no. De nuestro compatriota, güey. La réplica es imposible. Es imposible. Es imposible para Chuty, por ejemplo. Claro. Es que se trataba de hacer freestyle, güey. Ya, claro. Ese fue el pedo, güey. Claro, justamente lo más freestyle hizo, ¿no? Preguntándoles a los compañeros que estaban ahí y a la gente que estaba ahí, por la atmósfera que se generó en el momento y por la propia expectativa que se puso asesino. En el evento se sintió de Chuty todo el tiempo. Esa es una realidad. Yo no, o sea, yo hablé con mucha gente y ni uno solo me dijo que era de asesino. Ok. Y es que así es. O sea, siento que en vivo el Chuty conectó de una manera como muy heroica con la gente como de, ah, soy el héroe que viene a ganarle al villano del freestyle, ¿sabes? O sea... Sí, lo de la dictadura forzada, lo todo... ¿Así fue? Claro. Sí, Venezuela. O solo de... Sí, Venezuela, Venezuela. Sonreídas mientras pisaban a todos tus compañeros, ¿sabes? O sea, siento que ese tipo de primas generaron como una atmósfera en el ambiente donde se sentía que Chuty era... Fue John Cena ganándole a Randy Orton después de la rivalidad, ¿sabes? Como en plan... Asesino como villano, Chuty como babyface y punto pelota. Eso fue el desenlace de la rivalidad. Chuty retirando a Asesino. Por el momento del desenlace. A lo mejor vuelve a Asesino, quién sabe. Y era Hércules, ¿sabes? Claro. ¿Claro? Este... Sí o no, mi Tesla. Sí, güey. ¿Y por qué tonto pedo? Pero ya viéndola en video sin ese factor... O sea, sin ese factor de la atmósfera que se sentía... Entiendo. Ya hasta puedo llegar a compartir que se la den Asesino antes de la réplica, ¿sabes? Nada que ver. Ayer lo compartimos. Pero... Pero también me parece injusto como quitarle este factor humano de lo que se sintió en el momento, ¿sabes? O sea, tú lo has dicho muchas veces, güey, de... De cambiar el veredicto de una batalla, pues está un poco... Sí, 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 no, 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 no... Claro. Also, Force, hace un par de años... Literal, a ver... Simplemente quiero decir, sin llorar ni nada ni pollas, que lo que acaba de pasar ahora es lamentable. Es completamente lamentable. Nos estamos cargando el freestyle. Es lamentable, lamentable. Me gustaría repetir, lamentable, 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 lamentable. Sin ningún tipo de palabras. Me parece increíble que estas personas estén jugando una final internacional de Red Bull. Me parece increíble, increíble. Y bueno, sigo aquí, ¿vale? Sigo aquí todavía. He de decir que creo que es... Lamentable. Creo que es el resultado más descaradamente injusto que he visto en toda mi vida. Y llevo como 10 años viendo batallas. Qué grande, tío. Lamentable, 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 que puta vergüenza. En fin, de verdad, no sé qué estaréis opinando. Ya me veré la batalla otra vez, ¿qué opinas tú? Lamentable, ¿no? Lamentable. Pero una puta vergüenza, es una puta vergüenza, hermano, una puta vergüenza. Qué grande, tío, cuando el Force era basado. Y creo que también tiene un mérito generar como esa atmósfera, ¿sabes? O sea, ese... ¿Al Soul Force ahora? Yo, yo creo que es sin finales. Nadie bancaba, por supuesto. Un poco lo que pasó en el asesino Gassir el año pasado. Yo le decía al Gonzo, creo que ayer, le decía, güey, es que si yo me pongo mamón y me pongo a analizar a qué puntos de respuesta y todo, o sea, puedo a lo mejor hacer un universo donde el Gassir acabe ganando, ¿sabes? Pero... Pero necesitaría un universo completo. Pero... Si nos vamos a lo que se sintió en ese momento, se sintió que asesino lo agarró y lo despedazó, ¿sabes? Claro. Y creo que, a pesar de que no se sintió tan así, sí se sintía una superioridad de Chuty en el lugar, güey. Claro. O sea, y creo que incluso cuando la gente... Cuando el mago estaba rapeándose, la gente seguía gritando ponches de Chuty y ni siquiera se esperaban como a... A ver qué iba a decir el mago, sino que estaban tan emocionados por lo de Chuty, ¿sabes? O sea, estuvo extraño, la verdad. Sí. No, yo la verdad que es un poco lo que dijo. O sea, yo creo que fue una batalla como tan buena con los dos, tan a tope, tan histórica, además. Y no sé, por cómo fue, es como que entiendo todos los veredictos. O sea, yo antes de la réplica entiendo a la gente que dice que gana Mau, entiendo la réplica... Es como que no hay un resultado que me parezca injusto, ¿sabes? Todo lo entiende de force, güey. O sea, por decir, si se lo hubieran dado a Chuty antes de la réplica, tú lo hubieras entendido. Es que puedo entender prácticamente todos los... O sea, a ver, no, ante la réplica igual. No, sí o no, güey. Ante la réplica no me parece Chuty, pero sí me parece... Los cojones. Me hace gracia, tío. Me hace mucha gracia, hermano, como adultera su opinión force, tío. O sea, es que porque realmente... Hermano, estoy completamente seguro que force piensa que Chuty gana antes asesino de la réplica. Estoy completamente seguro. Pero no lo dice por lo que hay. Porque tiene una red clientelar montada con México, tío. Hermano, force por dentro sabe perfectamente que Chuty ha ganado asesino. Pero es que no lo puede decir. No, antes de la réplica igual. No, sí o no, güey. Ante la réplica no. Antes de la réplica no. ¿Sabes qué decir esto en comunicación no verbal? Es que puedo entender prácticamente todos los... O sea, a ver, no, antes de la réplica igual. No, sí o no, güey. Mira, lo primero. Desentendido. Es que puedo entender prácticamente... Es que puedo entender prácticamente cualquier veredicto. Él está negando con la cabeza. Está diciendo, no, no entiendo cualquier veredicto. Ahí se está contradiciendo. Y luego aquí... O sea, a ver, no, antes de la réplica igual. No, sí o no, güey. Antes de la réplica no me parece... Antes de la réplica no me parece de Chuty. Está mintiendo. Me parece de Chuty. Pero sí me parece que la réplica... Esto... Que decir que está mintiendo. La réplica... No, pero sí me parece que la réplica... Falso campeón. La réplica me parece justa. Y si hubiese ganado Mao me parecería justo. O sea, ese es el punto. Los dos justos. O sea, no te... La réplica me parece justa. Si hubiese ganado Mao me parecería justo. O sea, ese es el punto. La comunicación no verbal delata, force. ¿Sabes? Delata. Y hay tres microexpresiones, brother, que es que literalmente contradicen lo que dices. No siempre significa eso. Ya, pero... Aplícalo en este contexto. No siempre quiere decir que tú te toques la nariz y mientas. Puede ser incomodidad también. Pero tú en el momento que haces así. Cuando te preguntan. ¿Te gusta el brócoli? Y dices sí. Totalmente no. Y cuando tú dices. Yo pienso que antes de la réplica sí que podía ganar. Y estás negando con la cabeza. Te estás contradiciendo, brother. Y antes de... Esas microexpresiones, brother. Los dos justos. O sea, ¿no te pareció justo que ganara Chuty, por ejemplo? Porque era de mago antes de... No, no. Yo he dicho que la réplica es justa. O sea, si la réplica es justa. Pero lo que no es justo es que haya ganado Chuty la réplica. Me estás follando en la... Mano, ya he dejado Force literalmente. Estás racionando el contenido y lo estás tratando de mentiroso y convenido. Yo estoy tratando de brindar mi opinión acerca de lo que veo. Raciona su contenido o raciona cualquier huevada. ¿Entiendes? Entonces, como tal, a mí me parece que está mintiendo. No digo que sea un mentiroso. Creo que aquí, en este punto en concreto, está mintiendo. Y convenido, evidentemente. Force es un convenido con el público mexicano. Pero eso lo sabe absolutamente todo el panorama del freestyle. Obvio. No es que... Ay, pobre Force tal. No, hay que ser realistas. O sea, Force lo tiene totalmente claro en qué se basa su contenido, a qué público va dirigido y qué cosas tiene que hacer y qué no. Ya está. Hay más. Quiero decir. Hay mucho más. Y que yo deje de racionar su contenido, eso no cambia esa etiqueta. O sea, no cambia esa cuestión. Sigue siendo una realidad. Es como si me dices, deja de racionar el contenido de Force para que se acabe el hambre en el mundo. No tiene nada que ver. El hambre en el mundo va a seguir racionando o no al contenido de Force. No sé qué estás diciendo. Vamos a ver. La réplica, en la réplica, el veredicto es chulo. Y antes de la réplica, está bien dar la réplica. Y estaría bien también que gane mao. O sea, creo que todos los veredictos, según como lo argumentes, creo que está bien. Las dos cosas. Yo la réplica no la entiendo. ¿Cuántas gotas tienen que caer para saber que está lloviendo? Para saber que me estoy corriendo. El Inver dijo algo así, ¿no? Sí. Hoy no van a caer gotas porque me voy a correr dentro. Le dijo algo así. Es un cerdito, güey. El Joker también tuvo dos, tres de esas, güey. Pero sí. Te la vas a comer toda. Me hizo mucha gana, me comentó. ¿Ya viste el tipo contra Eptos, Force? No, pero me dijeron que... No, vamos a ello. Venga, muchachos. Al final, los que dicen que Chuty se preparó un minuto, no han dicho mucho acerca de ello. Like, comenta, suscríbete, metas a Twitch, etcétera. Ponme la cara y nos vemos el siguiente vídeo. Se despide, Rodrigo Besar. Bye.